hola a todos bienvenidos a mi canal nuevamente la selección eliminatorias para catar 2022 volvemos la vida reacciones de mi querido paraguay contra uruguay empezó el partido hace unos cuantos minutos acá llovió todo el día el internet está un desastre ojalá que pueda ver tranquilo el partido estoy viendo el partido de una transmisión ahí de no sé ni de qué país pero bueno ahí está antes que me digan cualquier cosa en los comentarios no puedo poner imágenes del partido porque me lo bajan por copyright pueden seguirme en twitch ahí abajo está mi twitch y también estoy ahora en tiktok pero subo subo buenos vídeos no subo estupideces ponele yuriyan alonzen la banda arriba silva tocarla esa acá acá tené acá tené carajo como lo que no ven boludo ahí está casa ahí está mirá vos estamos jugando con 2-9 con gonzález y con tony zanabria ahí está ahí está ahí falta falta amarilla 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 eso bien ahí como la presión la presión ahí arriba es la segunda vez en el partido lástima de tiro libre no tenemos nadie que chute no hay que chutar el tiro libre boludo nadie o sea ni siquiera por encima de la barrera que estupidez una de las más grandes estupideces del fútbol jugar ese toquecito ahí en el corner para que puta meter medio equipo ahí al área chicas y va a tocar ahí al pedo te comprendo si tiene alguien que después ahí al tocar no sé le regatea todo el mundo y y tira al arco y meta o no sé o tire un buen centro pero si vas a tocar ahí un toquecito y después te vas a ir hasta el medio campo nos salvó a Anthony segundo corner al palo repito así se aprovecha un corner grita como una perra de suárez como una perra un gran delantero Luis Suárez pero un quejica llorón impresionante teatrero último pensé que entraba pensé que entraba se fue dejate de joder lo que nos salvamos y bueno empezó el segundo tiempo mi cara de bebé adiós Qatar la tiró para suárez la tiró para suárez la tiró para suárez y vale ahí está suárez y vale suárez no corre puta madre encima suárez la concha eso puta madre suárez mierda que puta cinco minutos cinco minutos cinco minutos aguantaron carajo mira nadie le marca no lo sé corre carajo puta madre perdimos ya perdimos ya lo único lo único que teníamos que hacer era aguantar el ceros no podemos hacer otra cosa ahora empezó el partido de Argentina contra Chile voy a ver ese o qué además que ya está liquidado es un partido de mierda mejor que haber un partido entre dos equipos que juegan al fútbol y no este partido donde Uruguay es el único que juega nos toca contra Brasil hola no la video reacción de Paraguay a Brasil voy a grabar para que ustedes disfruten y se rían nomás porque la verdad que muchas ganas de ver ese partido no tengo Paraguay ha de ser el único equipo del mundo al que le metes un gol y ya está liquidate al partido no te va a dar vuelta ese 1 a 0 cambios en Paraguay chicas core en Choyasanti chicas core me reanima estos cambios me animan a tener confianza ya sé que no está no está en Bapé no está Haaland ahí en el en el banco de Paraguay ¿verdad? pero tipo que entre y a Sandy ahora no sé qué qué es lo que va a cambiar el equipo mejor no va a ser va a cambiar pero para mí qué va a peor pégale pégale ¿qué haces? ¿qué haces? hija de puta ¿qué carajo fue eso? no boludo no solo completamente solo no le puedo cambiar ahora pero va a entrar Cavani viejo las cores cabani que se está poniendo la vaselina para entrar cabani que está está lubricándose para entrar a la cancha no qué lubricar así así directo boludo nos va a clavar directo y muchos los que son nuevos capaz piensen qué pesimista este tipo pero puta madre vean mis otros videos mis otras video reacciones que desastre boludo que desastre viejo ahora a minuto 70 perdiendo 1 a 0 queremos salir tocando en la defensa completamente estúpido ahora Dr. Schill no estamos estaba leyendo el whatsapp Cavani entró con un lubricante y Villasanti y Roja eso entraron con Dr. Shelby Dr. Shelby para para el dolor gol gol de Chile empata chile 1 a 1 partidazo chile argentina y lloviendo esta mierda partidazo y lloviendo este bodrio opa enciso se le salió la cadena enciso al menos dejó ya una jugadita para subir a youtube ahí está ahí toca pegale de la cordilón sánchez pero qué onda por qué mierda tarda tanto con puta atarra tanto para chutar ojadre con enciso eran jugadores muy buen jugador 6 minutos 6 minutos adicionaron me tengo que ilusionar en estos 6 minutos ok minuto 94 y se hace expulsar este estúpido este estúpido que tarado se hace expulsar para no no ir a perder contra Brasil claro no quiere pues no quiere ir a jugar en Brasil este hijo de perra que juega juega en Brasil juega en Palmeiras este se hace expulsar a propósito para no jugar allá hijo de perra inútil inútil la gran farsa boludo de esta selección Gustavo Gómez se cree la estrella boludo se cree ídolo ahí en Palmeiras pero en la selección es una basura terminado 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 final del partido 1 a 0 que quedó corto pero como ya dije los rivales de Paraguay con meter un gol ya liquidan el partido ya es suficiente no necesitan más porque saben que Paraguay no va a reaccionar encima nuestro técnico teniendo que remontar mete volantes defensivos que joder que desastre y ahora sí ahora sí podemos decir oficialmente Paraguay está fuera del mundial de Qatar estamos fuera estamos eliminados en fin espero que la hayan pasado bien yo no la verdad que yo no pero espero que ustedes sí muchas gracias a todos este fue el regreso de las video reacciones en el canal así que me pueden seguir por favor suscríbanse al canal denle like al video pero por sobre todo suscríbanse que me hacen mucho mucho el aguante de esa forma me pueden seguir en Instagram en Twitch en TikTok en Twitter en lo que sea en todo me pueden seguir así que nos vemos chau